El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado nuevas ayudas por valor de 2,6 millones de euros para facilitar que las personas jóvenes puedan adquirir su primera vivienda en municipios situados dentro de zonas del reto demográfico. Como novedad, esta convocatoria contempla la ampliación a los municipios con población igual o inferior a los 10.000 habitantes, llegando al 96% de los pueblos de Castilla-La Mancha. Para nosotros, como les digo, esta es una política que no es solo de vivienda, que no es una política solo de jóvenes, también es una política para apoyar a nuestros pueblos. Hernando ha destacado que desde 2019 se han destinado 5,6 millones de euros a las personas jóvenes que viven en nuestros pueblos. Bueno, pues desde 2019 hemos destinado casi 5,6 millones de euros a las personas jóvenes que viven en nuestros pueblos para llegar a casi o alrededor de 600 personas jóvenes y que puedan adquirir una vivienda en nuestro entorno rural. El plazo de presentación para solicitar dichas subvenciones se iniciará al día siguiente de la publicación de esta convocatoria, que será este viernes 7 de octubre y podrá realizarse hasta el 30 de junio del próximo 2023. La cuantía de la ayuda será de hasta 10.800 euros por vivienda y no puede superar el 20% del precio de la compra. En cuanto al procedimiento de concesión de estas ayudas, será el del régimen simplificado de concurrencia hasta el agotamiento del crédito. El gobierno de Castilla-La Mancha ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes para las ayudas del programa Adelante Comercialización, dirigidas a impulsar la promoción de las pymes de la región en mercados nacionales, tal y como se recoge en la resolución que hoy publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El plazo de solicitud de estas ayudas se amplía hasta el próximo 31 de octubre inclusive en un programa que en su convocatoria de este año está dotado con 1,2 millones de euros. La convocatoria consta de dos líneas. La primera de ellas, que está destinada a promocionar la participación de las pymes en ferias comerciales, establece una ayuda máxima de 4.500 euros por pyme beneficiaria. La segunda de las líneas está destinada a proyectos dirigidos a la apertura de nuevos mercados o la mejora de la comercialización de sus productos y servicios mediante diferentes actuaciones de promoción. En esta segunda línea, las cuantías máximas son de 3.500 euros para los costes de consultorías, para estudios de mercado y planes de marketing, de hasta 10.000 euros para la realización de campañas publicitarias y elaboraciones y prototipos de muestrarios y de hasta 4.500 euros para los eventos promocionales. Ambiente festivo en Olías del Rey y no es para menos. Olieros, olieras, a disfrutar. Juntos y juntas gritemos. ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva Olías del Rey! ¡Viva! Comienzan las fiestas y tras dos años de parón por la pandemia, el desfile de carrozas llenó las calles con mucha música y, cómo no, imaginación. ¡Vamos de siandito ya! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta, fiesta! ¡Maravilloso! ¡Ideal! Peñas y asociaciones han estado durante semanas trabajando. Este ha sido el resultado. Pues la coreografía es que somos rápidos y ligeros, he dado rapidito, pero la carroza sí nos ha llevado mucho tiempo. Los niños han trabajado un montón haciendo muchísimas flores para las pelucas, para todo lo que es la carroza y demás. Pero son muy currantes y lo han hecho muy bien. Lo importante, como siempre, participar. Se lo pasan bien, disfrutan mucho de las fiestas ellos. ¿Los padres están bien o...? Bueno, los padres se hacen lo que pueden. Se lo pregunten al padre. A vuestra manera. A vuestra manera. Sí, los tíos también lo disfrutamos. Sí, vamos. Sobre todo este año tenemos las expectativas súper altas. ¿Nos han animado a participar? No, el trabajo, el trabajo. ¿A el próximo año? Sí, seguro. Gracias. No faltó ningún detalle. Bueno, surgió la idea y nos pareció bien y ya por ello fuimos. ¿Cuánto tiempo habéis invertido? Pues como un mes, mes y medio o algo así hemos estado. Pasearon su creatividad durante horas con una puesta en escena que se va a recordar durante mucho tiempo. Los profesionales sanitarios de Castilla-La Mancha han propuesto a la Consejería de Sanidad cerca de un centenar de medidas para mejorar e impulsar la humanización de la sanidad regional. Lo hacen en el marco del proyecto Horizonte Humanización, impulsado por la Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria, tras haber escuchado a todos los agentes implicados, pacientes, familiares, cuidadores, profesionales e iniciativa social. En cuanto al contenido de las propuestas, se dirigen principalmente hacia objetivos vinculados a la promoción de la atención centrada en la persona, a priorizar proyectos dirigidos a colectivos específicos y de mayor vulnerabilidad, establecer y mantener una regulación básica de las actuaciones de humanización de la asistencia sanitaria y el desarrollo de las habilidades y competencias de los profesionales. Las aportaciones del sector sanitario se suman a las opiniones y sugerencias obtenidas a través de la encuesta ciudadana que se puso también en marcha antes del verano en el portal de transparencia de la Junta y en la que han participado más de 2.000 castellanomanchegos. El proyecto Horizonte Humanización supone una oportunidad para reflexionar e identificar respuestas a los desafíos a los que se enfrenta el sistema sanitario público regional en los próximos años en esta materia. El entorno elegido es un lugar privilegiado, muy cerca de Madridejos. Sí, yo creo que es un entorno que sorprende, porque estamos en mitad de la mancha toledana, pero Madridejos tiene dos paisajes muy diferenciados. Una parte de la mancha, que todos tienen muy identificados, y luego el final de los montes de Toledo, que tiene un paraje distinto, una flora y una fauna muy interesante, y además invito a la gente a que venga a pasearlo y a conocerlo, porque además venimos a una época interesante para poder pasear en este entorno tan maravilloso, y en muy buenas rutas, buen clima. Nos haría falta un poquito más de agua, yo creo que es hospital para todos. Dos colegios de la localidad van a recibir una clase magistral y serán testigos de una suelta de aves rapaces. Pues además están súper ilusionados, aunque para ellos venir aquí es algo natural, porque forma parte de su día a día, vienen muchísimo a la sierra, y asistir a un evento así es algo que no van a olvidar nunca. El CERI, Centro de Recuperación de Aves Rapaces, ubicado en Sevilleja de la Jara, las ha cuidado, mimado y es el momento de volar en libertad. Ahora mismo esta zona es muy interesante porque, por ejemplo, en Imperial, plataformas de Imperial, pues tenemos en la zona, plataforma de Real también, es una zona, ornitológicamente hablando, pues muy interesante. Y luego si hablamos de aves necrófagas, como puedan ser los buitres negros y leonados, pues estoy hablando de que si hay una buena carroneada, si hay un buen aporte de restos cinegéticos, que es el principal aporte que realizamos, pues yo en otras temporadas he llegado a contar más de 200 ejemplares, más de 200 ejemplares entre buitre negro y buitre leonado. Es decir que esta zona es muy agradecida. De hecho, a ver, la península ibérica a nivel de Rapaces es una auténtica joya, pero si nos centramos en Castilla-La Mancha, pues más joya todavía. Y si nos centramos en Toledo y nosotros encima que estamos aquí como medio frontera entre Toledo y Ciudad Real, pues más joya todavía. Es decir que la ornitología es un potencial muy interesante que tenemos. Un águila imperial que desde 2019 ha estado en el centro de recuperación o dos carabos han volado frente a la atenta mirada de los chavales. A devolver a la naturaleza algo que no debiera haber salido de ella. Y para ello, pues vamos a aprovechar que tenemos aquí a dos colegios de madridejos, a sus chicos, para que vean cuál es el trabajo que hacemos y sobre todo y fundamentalmente para que ellos, que son los verdaderos influencers del medio ambiente, sensibilicen a sus mayores y les trasladen lo importante que es la labor que se hace y que debemos coger y debemos cuidar nuestro patrimonio natural que es inmenso, rico y muy variado. Sí, me ha encantado. ¿Qué más os ha impresionado? El águila imperial. A mí igual. Hemos aprendido que hay muchas aves de tipos, los carabos, los águilas. Cernícalos y hasta un búho recorren ya este parque en pleno centro de la mancha. Cernícalos y hasta un búho recorren ya este parque en pleno centro de la mancha.